Oye chamaquito, y que te quede claro que los instrumentales hablan por sí solos Y un toque de bass y family vas a sonarle un poquito, tú lo sabes Apenas empiezan luego papi ya estás asustado Oye, que se quede todo tranquilo que en cuestión de maleanteos papi yo duermo tranquilo Acuna de estos tiempos que en esto estás atrasado Los míos están al día papi te dejan parqueado En la calle tú no has visto socios te quedas pegado En 38 en la muñeca Johnny este está asustado Apenas empieza el juego y este bobo está asediao La pista sigue tumbando y bass y family matando Las cosas cambiaron boyas no estamos en los 90 Te quedaste pa' los tiempos de la FUBO y los 380 Ahora cualquiera te revienta por el kiosco lenta Estás adelante y el diablo a tu pana lo tienta Quieres lo tuyo y te seteas bien seteado Te vuelves las pajas y te dejas dejo bien parqueado Ten cuidado que no termines en la tumba fría Maldito el hombre que en otro confía Las cosas cambiaron boyas no estamos en los 90 Te quedaste pa' los tiempos de la FUBO y los 380 Ahora cualquiera te revienta por el kiosco lenta Estás adelante y el diablo a tu pana lo tienta Quieres lo tuyo y te seteas bien seteado Te duermes las pajas y te dejas dejo bien parqueado Ten cuidado que no termines en la tumba fría Maldito el hombre que en otro confía Oye que se queden todos tranquilos Que es cuestión de maleanteo papi yo duermo tranquilo Hablando de estos tiempos que en esto estás atrasado Los míos están al día papi te dejan parqueado En la calle tu no has visto socios te quedas pegado En tres tiros echó la muñeca Johnny este está asustado Que paso Hablando de ese huevo y este bobo está asediao La pista sigue tumbando y Basi Family matando Se revuelta el chamaquito que le llega sin escala Desde 2005 reventándole la cara Tú lo sabes Con esto son y tomba Basi Family en la casa Cabrones se buscaron que le tumbe la terraza Oye que se queden todos tranquilos Que en cuestión de maleanteo papi yo duermo tranquilo Bajo plata esto es tiempo que en esto estás atrasado Los míos están al día papi te dejan parqueado En la calle tu no sabes lo que en esto yo he pasado Tírales con peine full niños eso un quitao Dicen que son calle cara cara era un mamao Como darle un peine entero que viene por un macao Yo sigo por el mundo mientras tu sigues pegado Ellos roncan de matones Johnny es un guara guao Esta que pica el suelo y este gallo cacarea Déjamelo uno a uno que le voy a hallarrea No confundas la humildad con el carácter del suicida Tengo nada que perder niño en esto si que hay liga Respetado por los grandes y admirado por tu liga Con esta me despido y en el libro quedo escrito Oye chamaquito escúchame lo que te voy a decir Y que te quede claro que ando con los que verdaderamente están arrastrando la brea en Puerto Rico Johnny Stone, Backstreet Family, Durango, Kiko Prime Dile a estos niños que se pueden parar de la acera No es lo mismo hacer un maleanteo que hacer otro clásico Respeta oye Y en colaboración Magnifico in the beat Ah Johnny Stone papi Backstreet Family ya tu sabes Magnifico in the beat sides Los querestis Estém Están en contacto por targets 過去 representative